bienvenidos mi gente te entrega más de mi canal de youtube en los calles tv acuérdense de suscribirse activar la campanita y no se le olvide dejar su comentario debajo de la caja de comentarios bendiciones bueno mi gente el movimiento urluano sigue prendido por las cuatro esquinas en el día de hoy le voy a estar hablando sobre roche rd y cómo va el caso de roche rd mientras lo primero es que yo voy a decir para que no digan diga que yo apoyo a roche no lo primero es que roche está donde está por su entorno claro que sí roche rd bastante veces le hemos dicho no está no tan solo yo sino todo aquel que no estaba a favor de todo lo que él hacía roche el entorno tuyo te va a perjudicar roche limpia tu entorno roche ten cuidado con lo que tú haces y al final roche y todo el tiempo lo decía no está mi coro yo no voy a limpiar nadie pero míralo ahí donde está no me alegro de eso porque yo creo yo quiero que a cualquiera se le pueda una oportunidad para que se reactiva la sociedad entiende ellos lo trancaron en realidad para tomar un ejemplo para poner un ejemplo con los urbanos porque hay para muchas personas los urbanos no son nadie en la sociedad para muchas personas pero que le puedo decir roche red está ahí donde está por su mala cabeza y sabiendo el que aunque la carajita la adolescente tenga como dijo me limel mil millas que haya corrió más que haya corrió la calle más que una de 40 eso no significa de que tú siendo mayor de edad tiene que tener relaciones con ella que tan solo es una niña no puedes porque sabe que te va a perjudicar y si tienes alguna alguna rama de que puedes de que la gente sepa de que tú tienes dinero te pueden sacar dinero te van a perjudicar mira como lo perjudicaron a él le atrasaron su carrera muchos dicen que no que roche no se le ha ido la fama no se le ha ido pero ya eso eso es una marca que tiene en su carrera él sale hoy mismo ojalá y que salga pronto él sale hoy mismo y la gente con el que él discuta le van a decir tú lo que brega con carajita entiende que es aunque aunque ustedes no lo vean así pero eso eso perjudica la carrera y la visa de roche y no está no no está de que que él va a salir la vaya a buscar la visa de roche se está poniendo cada día más y más lejos de él conseguir esa visa para estados unidos la visa americana lamentablemente por su caso que está pasando y por su mala cabeza también su entorno influye mucho en eso pero yo se lo dije bastante roche de suelta tu entorno no son a todos sino a algunos allegados que lo hacen hacen cualquier cosa y él no puede estar y siempre dicen roche roche porque porque es el entorno de roche pero bendiciones para roche free roche y espero espero que salga pronto activo compañero ya ustedes saben mientras que llegó este contenido pero que te suscribas activa la campanita y que no se te olvide de este comentario debajo de la caja de comentario bendiciones suscríbete